Con todo el respeto a aquellos que perdieron sus seres queridos, que hemos perdido amigos y compañeros de trabajo, la verdad que son jornadas muy difíciles, como vos decías y como comentabas, tiempos que uno jamás se los espera cuando aspira a estar en esta posición. Y en función de lo que ha estado pasando, decidimos hacer un protocolo y esto estaba decidido antes de lo que sucedió ayer, del desencadenamiento de estas tres personas que fallecieron. Pero bueno, era justo ayer el día que nos íbamos a juntar para hacer este protocolo y la realidad es que tenemos que tomar medidas serias porque... Todo va cambiando día a día, minuto a minuto, lo que ayer parecía obvio, hoy no lo es. Entonces, el lunes teníamos un panorama, el martes trabajamos en consecuencia y ayer tuvimos que hacer todo distinto porque cambió todo. La realidad es que es muy difícil, tenemos esperanza que con estas medidas podamos llegar a solucionar y aislar el virus. Realmente estamos trabajando muy fuerte de la mano de la gente de salud porque es a quienes nos entregamos, porque son los que saben, los que más saben. Si bien esto es un fenómeno nuevo que lo estamos descubriendo día a día, ¿no? Pero... ¿Hay gente de pediomeología, del Instituto Marbrana, aquí en Terreno de Puyén, hoy? Sí, 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 hoy está mucha gente, todos los mejores científicos de la provincia y del país que se abocan a este tema hoy van a estar acá, vamos a estar trabajando. Yo en apoyo porque realmente los trabajos que hay que hacer los tienen que recomendar ellos, así que estaré acompañándolos y viendo qué necesitan para que esto de una vez por todas nos devuelva la paz, ¿no? Porque es un pueblo que está asustado, está con miedo. Y bueno, tomamos estas medidas de aislamiento, reducimos el horario de atención al público para que esté en menos horas el personal acá en contacto con el público, entre ellos. Y entre todas las cosas pedimos que se use barbijo, que es lo que nos recomienda el médico. Estas medidas de aislar por lo menos a las familias críticas, ¿se puede cumplir en la práctica? Porque alguien nos decía el otro día, no puedo poner un policía en la puerta de cada casa para que esto realmente se haga efectivo. Y es muy antipático y es hasta casi discriminatorio, digamos. Yo le pediría a aquellos pobladores y vecinos que han tenido este problema, que han perdido seres queridos, que entiendan que tienen que hacerlo por sus propios medios y en función de eso también la comunidad tiene que protegerse y usar los barbijos que corresponden. Yo ayer, después de esta resolución, pasé por un par de comercios, hablé con el juez de paz y están todos ya implementando el barbijo, están todos implementando, aunque es molesto, ¿no?, estos métodos de autoayuda prácticamente, porque sí, hay sospechas de que tal persona debería estar aislada, no usa el barbijo, sale. Entonces, cada uno decidió cuidarse por su cuenta. Está claro que el virus no está en el aire, está claro que esto no tiene que estar cerrado, que Puyén funciona y que camina, pero la realidad es que el uso de barbijo, de acuerdo a los científicos, nos va a proteger y nos protege mucho. Ayer un viejo médico del bolsón con la experiencia del Janta allí en el año 96, me decía, con estas novedades de persona a persona, y bueno, la mutación del virus, en cualquier país desarrollado en el mundo, hubieran decretado la cuarentena del pueblo ya hace rato. Acá los técnicos les vienen diciendo que no es para tanto. Es que no era para tanto hasta que empezó esto y hasta los primeros fallecidos que tuvimos, era una cuestión de que, bueno, ahí se terminaba. Entonces, no es mala voluntad de los profesionales que están trabajando, sino que se pensaba que estábamos en presencia del virus que no contagia. Esto, hasta que caímos en la cuenta, cayeron los profesionales del tema en la cuenta de que contagiaban, hizo que se desparramaran más de la cuenta. Y con todo respeto, yo realmente siento que están poniendo todo de sí, los profesionales, están trabajando muchísimo, los médicos, la zona programática de Esquel, tenemos acá permanentemente 30 personas trabajando de salud, y la verdad que con un profesionalismo increíble, lo está haciendo la gente del hospital, hay trabajadores comunitarios, sociales del hospital, que yo los veo el sábado, los veo el domingo, los veo el martes a la noche, salen a recorrer, caminan. Errores cuando hay algo que no se conoce. Siempre están. Pero realmente se ha hecho todo lo posible. Es cierto, aquel que perdió un ser querido está mal, se siente como que alguien le falló. Esto no se buscó de ninguna manera, jamás nadie lo hubiera esperado. Así que cualquier persona que tenga dudas de cómo que se trabaja, hasta de los mismos familiares de aquellos que han fallecido, o que tienen internados, y que se acerquen, que charlen, están muy predispuestos los profesionales. Nosotros acá en el municipio estamos predispuestos para dar la charla que tenemos que dar. Realmente estamos trabajando a muy bajas revoluciones. Hemos perdido empleados municipales, hay empleados municipales que están con aislamiento, tenemos empleados municipales con certificados psicológicos, y bueno, los que están realmente también tengo que agradecerles porque le ponen mucha ficha a nuestros empleados municipales para que esto siga funcionando, para que no dejemos de prestar los servicios básicos y para que podamos atender a aquellos que están preocupados y que necesitan algo del municipio. Relato, ¿cómo es un día común de la gente de Puyén? Sale a los negocios a comprar, lo reflejaban los prestadores turísticos de esta reunión hace un par de días con usted. Las pérdidas de esta temporada ya son importantes, uno ve la ruta, los autos pasan de largo en Puyén, así que es una situación que va a aparecer la preocupación y la atención, por lo menos del gobierno provincial, de algún tipo de medida, de coyuntura para superar por lo menos esta etapa, ¿no? Seguramente vamos a estar allá apenas se declare la finalización del brote. Ya estamos haciendo una evaluación con los prestadores turísticos, los que tienen todo tipo de actividad turística en este momento. Despacito, en la medida que podamos, estamos haciendo una evaluación y los daños son importantes, son muy importantes porque no solo el prestador turístico que deja de percibir o que esperó 10 meses para que en dos meses ver... Cada uno de ellos tiene empleados. Sí, tienen empleados o emplean gente en temporada y esperamos este momento para juntar el pesito que dejamos debiendo en el invierno para pagar esas deudas y después todo, toda la actividad. El que iba a comprar un lote no lo compra, el que iba a construir para por las dudas para ver qué pasa, el albañil que iba a construir no tiene sus ganancias, el electricista y el albañil que tenía roto el auto no va al taller mecánico para arreglarlo, el comerciante que compró mercadería para tener una buena temporada, porque pintaba bien la temporada, ya no va a tener los ingresos que tiene, sino que va a estar debiendo la mercadería que compró para ganar un poco de plata. La evaluación y las pérdidas son importantes, hay mucha fortaleza en Epuyén, vamos a salir, acá estamos trabajando todas las horas, más allá de los escépticos, de aquellos que escriben cosas en las páginas sociales o en los whatsapp o en los grupos, hay un grupo muy grande, muy comprometido, que no solo escribe sino que trabaja para esto, que no solo se queja por los medios sociales sino que se acerca a ofrecer propuestas, se acerca a la gente que está trabajando, se ofrece para recorrer los vecinos, para charlar con aquellos que tienen que estar aislados, así que esto va a llevar un poquitito de tiempo más, pero vamos a estar saliendo de todo esto.